He regresado a mi vida He regresado a mi pueblo, a visitar a mi padre ¡Ay, qué tristeza me dio! Lo vi tan cansado y viejo, guía su figura encorvada Y al verme también lloró Ya con su voz temblorosa me dijo enternecido Es un sueño para mí Al ver que tú has regresado Dios me ha mandado el regalo Que tanto yo le pedí Mis fuerzas ya se acabaron Los años ya me ganaron Es muy corto mi existir Estoy enfermo y cansado Pero al tenerte a mi lado Ya puedo morir feliz Y con esta nos vamos hasta el Estado de México Y arriba Cuernavaca Morelos Y ahí le va Compa Plácido Y nos vamos hasta Guerrero Armandito Todos mis hijos volaron Como las aves buscaron En donde vivir mejor Aquí me quedé esperando Tu madre murió rezando Dándoles su bendición Que guía me espera en el cielo Que de mi deseo me anhelo Que Dios me ha de conceder Que vengan todos mis hijos Que vengan antes que muera Y a todos poderlos ver Que vengan antes que muera